¡Buuuuuuu! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo lo llevamos? Me estoy reservando la frase especial para el día de mañana y por eso llevo unos cuantos días sin decirla Bueno, para hoy os he preparado un vídeo muy especial aprovechando que mañana es el aniversario he pensado en enseñaros un poco la trascienda de todo esto y aparte, pues contaros qué he aprendido cómo han sido mis experiencias en Youtube y yo qué sé, comentaros si es verdad o no, pues eso de si a los youtubers se lo ponen difícil y cómo funciona un poco por dentro vamos, que me estoy haciendo un lío así que ya vamos no sé si conocéis esto de la versión beta de Youtube Studio, pero es una herramienta que ofrecen a todos los youtubers pues para entender un poco cómo es su audiencia y que enfoque en el contenido que realizan aquí la tenéis veis, aquí veis el último vídeo que he subido y me ofrece como una información rápida de la gente que lo ha visualizado y el tiempo que lo han estado mirando veis la duración media de las visualizaciones y todo eso bueno y os voy a enseñar un poco para empezar cómo ha sido pues todo mi tiempo que llevo en Youtube cómo ha ido creciendo y cómo ha evolucionado todo esto así que ya vamos vamos a ponerlo para que se vean los 365 días y vamos a ir al primer día fijaos el lunes 23 de abril cero visitas el martes 24 una hora y 21 minutos 82 minutos que fueron 24 visitas eso es lo que conseguí en mi primer día 24 visitas y fijaos la raya que es prácticamente invisible eso es porque no me vieron ni las ratas durante varios meses durante varios, varios meses 2, 4, 6, 8, 10 uff, aquí hay casi 20 hay más de 20 vídeos sin que sin que esto terminase de arrancar pero ni un poquito eh es más, hubo un día que yo lo llamo el día de la crisis que solamente tuve 2 visitas os lo voy a enseñar 4 visitas ese día y hubo otro día por ahí a ver si lo encuentro 2 visitas el 29 de abril del 2018 que os parece no es para tirar la toalla pues no lo hice y seguí para adelante trabajando y trabajando y trabajando hasta los 80 vídeos que llevamos ahora y donde esto empezó a tener sus frutos pues en estos pequeños picos en este primer pico que cuando yo lo tuve de verdad os lo digo de corazón estuve rayándole la cabeza a toda mi familia con buah lo he crujido este vídeo es la hostia tiene un mogollón de visitas no este vídeo llegó a 2.000 visitas ni llegó a 2.000 visitas y de que iba pues lo voy a enseñar es algo sobre cine erótico y veis una rayita aquí que va de arriba arriba o sea de arriba abajo esa rayita es del día que lo publiqué y si os fijáis el pico viene de antes que ocurre con ese pico pues que resulta que me tiraron el vídeo youtube consideró que el contenido no era adecuado y eliminó el vídeo entonces hay una cosa youtube no te dice por qué el contenido es inadecuado simplemente te dice este vídeo no es apto para ser reproducido aquí entonces tuve que repasar el vídeo ver qué escenas yo creía que a youtube no le parecían adecuadas y cambiarlo y lo subí unos días después pero lógicamente como mi audiencia que sois vosotros ya había visto el vídeo pues la verdad es que entraron ojearon un poco y no consiguió lo la repercusión que había tenido más adelante y entonces dije jo que buena idea esto del cine erótico hace que el canal aumente y un mes después para no freiros decidí hacer otro vídeo que es justo esto que veis aquí este otro pico que es el vídeo de las porno chanchadas y este súper pico que seguro que alguno ya está mirándole y que está diciendo uy aquí hubo un momento en el que las cosas se pusieron bien de verdad este es mi vídeo estrella que es el vídeo sobre la zofilia de este vídeo la verdad es que es como una moneda con dos caras por un lado está muy bien porque todos los días me da dos mil visitas mirad aquí abajo pone cine zofilia lo veis cine zofilia 1859 visitas cada día más o menos son dos mil visitas pero por otro lado qué es lo que sucede con este vídeo que por culpa de este vídeo si ahora doy aquí en interés de los espectadores no donde es en llegar a los espectadores porque me conocen en youtube por zofilia por sexo por sexo animal por sexo con animales y por cine erótico que absolutamente no tiene nada pero nada que ver con el contenido que yo genero y llamadme paranoico pero yo creo que cuando yo subo un vídeo sobre dumbo y youtube lo tiene que recomendar pues recomienda a otras personas antes que mi vídeo pues porque probablemente el vídeo que envíen al niño sea un vídeo sobre zofilia y eso no creo que les guste a ningún padre entonces por eso creo que es un arma de doble filo porque por un lado está muy bien porque me genera visitas todos los días pero por otro lado está muy mal porque me genera que youtube crea que yo soy depravado o algo así y con eso no puedo luchar y luego a ver qué más cosas de este vídeo del vídeo de finizofilia me gustaría que vieseis una cosa mirad os voy a enseñar cómo son los vídeos por dentro aquí te viene el tiempo de visualización tiene como picos estos son los momentos en los que más subió lo podéis ver esto es lo que se ha visto en las últimas 24 o 48 horas cada hora más o menos pues tiene sus 30 sus 50 visitas no está mal y atención aquí a la retención de la audiencia porque esto es horrible 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 ahora os voy a enseñar cómo es la retención de la audiencia de mi último vídeo pero en este vídeo cae en picao la gente no se atreve o sea entra y dice uff que horrible es esto y se marcha pero a toda leche en plan de hay una caída en picada hasta que desaparece mi animación y cuando desaparece mi animación como que lo intentan un instante y otra vez otro pico horrible y el único momento que más se ve que tiene un 22% de reproducción es cuando un hombre aparece abrazando un caballo o sea un caballo un cerdo perdona aquí lo veis esto es como el momento degenerado que más audiencia tiene al final del vídeo cuánta gente llega hasta el final del vídeo un 5% de cada 100 personas solamente 5 llegan hasta el final de este vídeo horrible muy horrible comparémosle por ejemplo con el último vídeo que haya subido que os lo voy a enseñar pues mirad la retención de la audiencia de mi último vídeo y las estadísticas de este vídeo fijaos no tiene absolutamente nada que ver un 50% de la gente llega hasta el final de este vídeo que dura 9 minutos y más o menos se mantiene pues hacia abajo pero más o menos estable lo otro fue uff y una cosa también interesante del vídeo de cinizofilia mira es de dónde es la gente que me ve os lo voy a enseñar mira 7,9 un millón de veces lo ha anunciado youtube en los laterales esto de las impresiones es las veces que youtube te deja en el lateral aquí pues ahí me ha dejado un millón de veces en este vídeo lo veis y aquí donde era aumentar mi audiencia de dónde es la audiencia de que me viene a ver de este en este vídeo pues principalmente la audiencia es mexicana argentina estados unidos y de españa a la gente de españa le da como un montón de repelús este tema mientras que a la gente de méxico le genera bastante curiosidad y fijaos prácticamente es igual el número de hombres y mujeres que consultan este vídeo mientras que para el resto de mi canal principal me en el resto del canal básicamente son hombres y muchísimas menos mujeres el primer sitio desde donde me han visto es en españa luego en méxico luego en argentina luego en colombia en chile veis aquí podéis ver la gráfica de toda la gente que me ha visto desde todos los sitios y más o menos el tiempo que me ha visto a toda la gente de todos estos países desde españa méxico argentina todos estos que ya he dicho hasta los que se ven aquí que no estoy mencionando a toda la gente de verdad os doy las gracias por seguirme por estar pendientes de mi contenido y por interesaros y muchos por escribir y yo que sé y animarme que la verdad que se agradece un montón pues esto esto es más o menos aquí también podéis ver la edad de la gente que me visita y si me ven con subtítulos o no la verdad es que youtube te lo cuenta todo como podéis ver y mirad esto los ingresos que te aseguro que también estabais pensando cuánto gana este cabrón con los con este canal de youtube nada absolutamente no gano nada y me diréis joder pues monetízalo porque no lo monetizas pues vamos a echar un ojo que piensa youtube de mi canal aquí vamos a ir al canal tipo veis que pone monetización dice tu canal no se ha aprobado para participar en el programa de monetización más información queréis que pinche porque seguro que queréis saber por qué no puedo monetizar el canal pues aquí lo veis estado de la cuenta no cumple los requisitos para la monetización no me han aprobado el canal y aquí hay una un cuadradito que si lo despliego me da las causas queréis conocer las causas por qué no puedo monetizar mi canal pues aquí lo tenéis porque es contenido reutilizado que significa esto pues que yo para hablaros sobre películas pues utilizo el material de las propias películas lo que a mí me parece lógico porque así como que enriquece visualmente todo lo que yo estoy comentando y me sirve pues para apoyarme de una manera interesante no pues como es contenido de terceros yo no puedo monetizarlo y la verdad os lo digo yo a esto del canal le he hecho bastantes horas y hablando en plata es una putada que no pueda que no se pueda valorar el trabajo que yo hago y yo que sé aquí lo voy a dejar porque esto creo que es un tema importante y mañana cuando estemos en el directo me gustaría hablarlo con vosotros para ver qué podemos hacer porque yo que sea a mí me gustaría seguir creando contenido pero vivo en un régimen capitalista y necesito comer y la comida sólo te la dan con dinero así que de eso lo hablaremos mañana nos vemos en los vídeos que es el aniversario y no lo olvidéis a las y me quedaré un rato pues para hablar contestar vuestras preguntas y resolver cualquier tipo de duda que tengáis relacionada con el cine hasta mañana peña y y y ¡Gracias!